Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con Federico Feminela, Director Ejecutivo Regional de PAMI. Bueno, obviamente creemos que estás en Chivilcoy, ¿verdad? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo para vos, Elizabeth, y un saludo para toda la audiencia. Así es, estamos acá en Chivilcoy, en la Unión de Gestión Local 38 de Chivilcoy. Así que, bueno, acá estamos para responderte las preguntas que sean necesarias. Ok, bueno, Federico, primero te quiero agradecer muchísimo, obviamente, este tiempo con nosotros. Sabemos que estás muy, pero muy ocupado. Bueno, quiero que me cuentes un poquito cuál es el panorama con el que te estás encontrando en este momento, en estas circunstancias y en esta altura del año. Que, si bien como recién arrancamos prácticamente, bueno, como Director Ejecutivo quiero que me cuentes en qué situación está PAMI en este momento. Bueno, si querés te hago un repaso lo más breve posible. Yo asumí el 15 de enero. Fue el primer día donde me presento acá en Chivilcoy para hacerme responsable del área de la dirección de acá de la UGL. Si querés, por ahí también te adelanto. Yo ya pasé por el instituto del año 2016 al 2020. Estuve como responsable de la cadena de fisiatría y ortesis de todo lo que es la UGL 38 de Chivilcoy, que abarcan 26 localidades de la provincia de Buenos Aires. Después de ese lugar donde me tocó estar en el instituto, fui nombrado jefe de CAP de Carmen de Ateco. Estuve tres años, agencia ultipersonal, 2.700 afiliados. Un hospital provincial que por ahí tenía algunas falencias, derivaciones, turnos, cargas de medicamentos. Estar directamente en la trinchera, como así lo decimos, y estar cara a cara con el afiliado, con la atención al público y lo que representa. Bueno, y por hacerte un repaso de cómo vengo y cómo conozco el instituto, cuando asumo, me encuentro obviamente con muchísimas falencias, una de las cuales nos toca de cerca con salto, y tres ciudades más, es que había un pedido de desalojo inminente, producto de, bueno, de la falta de pago de 1, 2 y hasta 2 años y medio, en alguno de los casos, con sentencia casi a punto de tener que sacar los escritorios a la vereda, ¿sí? Así que bueno, la verdad que estuvimos trabajando muy duro en este caso, porque nosotros lo que necesitamos es la continuidad del servicio y brindarle el mejor servicio al afiliado de PAMI, ¿no? Pero bueno, una de las cuestiones que fueron seguramente público conocimiento allá en Salto, fue que hubo que trasladar la agencia de PAMI del Salto, y bueno, tuvimos la verdad que una muy buena predisposición de Iván Pérez Morelli, que nos facilitó la posibilidad de poder contar con un lugar, obviamente con un comodato gratuito, que fue presentado a nivel central y aceptado a nivel central, para poder dejarle lugar, en este caso, a lo que es la intendencia de Salto, que lo necesitaba, si mal no recuerdo, para una universidad, para una extensión de una universidad. Tuvimos, la verdad que varios días trabajando muy, muy, muy fuerte, tuve que mandar un equipo de acá de Chiricoy, no solamente del sistema, sino también de la parte mueble, porque había que mudar todo, pero bueno, lo logramos, así que hoy tenemos garantizada la atención de todos los afiliados en Salto. Bueno, esto que decís es muy importante, porque claro, aquí en nuestra ciudad fue toda una noticia, el hecho no solamente de que se trasladara a la oficina, a otra dirección, sino que además generaba un poquito de duda, por decirlo de alguna manera, el hecho de que el inmueble perteneciera, en este caso, a un concejal de nuestra ciudad, o a su familia. Bueno, esto que vos decís es importante, porque según tus palabras, ellos no lo estarían alquilando. No, mirá, en este momento, si querés te facilito, una vez que tenga el comodato firmado de ambas partes, para que lo puedan colocar de público conocimiento, digamos, para poderlo hacer público, esto es un comodato gratuito, pero ya te voy a repetir, con la mejor de las posibilidades que hemos tenido, porque hace tiempo que se está buscando un local para PAMI, salió a licitación, no hubo ningún local a la vista, de hecho también parte del equipo de PAMI, de allá de Salto, intentó también en otras oportunidades, por lo que tengo entendido, porque ya te digo, yo asumo el 15 de enero, yo heredo todo esto, y lo que necesitaba en ese momento era buscar la solución inmediata, y la mejor fue esta, y tengo todo el respaldo de nivel central, así que con lo cual, lo que hicimos, la actuación que hubo de acá hasta el primero de marzo, que fue donde teníamos el ultimátum de la municipalidad para poder desalojar el lugar, bueno, lo cumplimos. La verdad que me extraña que haya esas chicanas absurdas, producto de que uno está haciendo lo mejor para el afiliado, y cuando eso se utiliza de forma política, la verdad que me molesta. Pero bueno, tenemos todas las pruebas para poderlo presentar a donde sea, que esto en este momento es un comodato gratuito, obviamente que vamos a necesitar regularizar esta situación, porque yo no puedo estar perjudicando a alguien que tiene un lugar, porque estaría bueno, yo le preguntaría si alguien de ahí de Salto, el intendente o quien fuere, me prestaría un lugar como lo prestó hasta hace poco, y la verdad que no estaba esa posibilidad, así que teníamos que salir a buscar otra chance, y bueno, y acá estuvo, y la verdad que con la mejor de las intenciones de Iván, logramos este comodato, que bueno, hoy asegura la atención del afiliado en Salto. ¿Va a ser permanente, o hay ideas de volver a cambiar de dirección, y alquilar, o tener otro espacio? Totalmente va a ser temporario, acá hay que salir con una licitación, para que se presenten los distintos oferentes de Salto, para poder presentar otro local, y eso se evaluará a nivel central, ni siquiera lo evalúo yo, en este momento lo que estamos haciendo, es salir de un lugar incómodo, que nos había tocado, producto del desalojo que teníamos inminente, la verdad Elizabeth, yo te tengo que ser franco, a nosotros nos llega un mensaje, diciéndonos que iban a empezar a picar las paredes, que iban a cortar la luz, y yo qué hago para frente a eso, yo necesito buscar una solución, y bueno, y así fue, la solución está, hoy el afiliado se puede atender en el nuevo local de PAMI, va a tener todas las prestaciones, tuvimos que ir a las corridas, porque no teníamos internet, los sistemas de PAMI había que hacerlo de forma urgente, o sea, es una movida muy fuerte que se necesita hacer para, digamos, para desalojar un lugar y poner en operativo otro, quizás por ahí, el común de la gente no sabe cómo funciona el sistema de PAMI, pero tenemos un intranet que funciona con los servidores, y a la vez también tenemos internet, o sea, es una cuestión bastante compleja para quien no conoce el tema del sistema, pero quiero decir que fue a contrarreloj para poder terminar el primero de marzo, y la verdad que estábamos muy contentos porque cuando el día anterior, el primero de marzo, la jefatura de sistemas de acá de la UGL nos dice que ya había operativas, dos máquinas para poder empezar a, ya sea, autorizar medicamentos, traslados, derivaciones, etcétera, carga de medicamentos, carga de insumos, ya estaba operativo, eso para nosotros fue, la verdad que fue sorprendente de cómo se puso al hombro todo el equipo de acá de la UGL para que eso siguiera en funcionamiento. Sabemos que PAMI ha estado bastante en la mira, siempre, y este año obviamente no es la excepción, ¿sí? ¿Cómo está hoy el afiliado, o qué prestaciones tiene el afiliado hoy, qué beneficios tiene el afiliado hoy, porque sabemos que también, bueno, la inflación, los medicamentos se han ido a un precio, la verdad que impresionante, ¿qué está cubriendo PAMI hoy? La verdad que está cubriendo todo lo que tiene que cubrir a las personas que le tienen que cubrir, siempre y cuando sea justificado y haya una historia clínica, orden médica, ya sea para una medicación, para un insumo y demás, no tenemos ningún inconveniente, si bien sí hemos sabido y hemos estado en conocimiento de que por ahí no había una entrega de pañales y demás, pero la verdad que déjame decirte algo, yo cuando asumo acá, lo primero que abordé fue lo urgente, y lo urgente requiere cuando hay riesgo de vida, cuando hay amparos por riesgo de vida y demás, eso se está garantizando, que por ahí en este momento, después del pasado 35 o 40 días que asumí, te diga que esté todo bien, la verdad que no, te estaría mintiendo, pero sí quiero decirte que estamos abocados, yo y me equipo en poder solucionar todas las prestaciones que hoy en día tenemos desde la UGL, no te olvides que son 26 localidades, o sea que son 26 problemas que tenemos día a día, trabajamos de 7 a 6 de la tarde los primeros días para podernos poner al día de todo, porque verdaderamente esto es un mundo, no solo la parte médica, sino también la parte social, PAMI abarca muchísimo, estamos hablando de una obra social que tiene casi 6 millones de afiliados, la UGL nada más, debe andar, no tengo el número exacto, pero debe andar entre los 150.000 a 170.000 afiliados, con lo cual, imaginate que abordar todo dentro de una dirección se torna un poco complejo, así que por eso tenemos las distintas jefaturas en cada una de las agencias, para que nos puedan brindar información de acuerdo a alguna traga, algún inconveniente que pueda surgir de acuerdo a algún medicamento, alguna vía de excepción, algún traslado, alguna derivación, estamos al pie del cañón, creemos que es una cuestión de que nos acomodemos hasta poder tener todas las áreas de alguna manera con la información exacta, pero vos no te olvides que no nos podemos poner al día en tan poco tiempo y esto que siga en marcha, ¿no? O sea, este es un barco que hay que seguir navegando y que llegue a algún puerto, y si nos trabamos nosotros en distintas cuestiones, como por ejemplo la que pasó en Salto, la verdad que eso te resta un montón de tiempo para seguir atendiendo las distintas necesidades de otras agencias, ¿no? Exacto, hablamos también un poquito y con esto terminamos, ¿qué pasa con los medicamentos oncológicos? ¿Qué se había hablado en algún momento que se habían cortado? Y también con respecto a esto que nombraste que es muy importante, hablamos de pañales que a veces no solamente son, por ejemplo, para adultos mayores, a veces, y en muchos casos, es para gente con alguna discapacidad. ¿Qué pasa con esas áreas? La verdad que, mira, y te digo algo, Elizabeth, los medicamentos sin cargo, los medicamentos oncológicos, los medicamentos por vía de excepción, están totalmente garantizados. Si hay una cuestión puntual de algún que otro afiliado, debe ser seguramente producto de algo más técnico, como por ejemplo alguna justificación, alguna historia clínica que esté mal cargada o que esté mal hecha por el médico, pero la verdad que no tenemos grandes problemas. Lo que sí tenemos por ahí algunos inconvenientes son con los pañales o los apósitos, que esto se está intentando de solucionar seguramente en el corto plazo, producto de que hoy la licitación la tiene directamente la farmacia y bueno, por ahí nosotros nos perdemos ahí en algo que no depende de PAMI. Te cuento un caso puntual. Hasta ahora tenemos normalizado el sistema de pañales, pero en Carmen de Areco que fue el lugar donde yo estuve como jefe tres años, tengo grandes inconvenientes con las farmacias que no nos están entregando y la verdad que lo estamos resolviendo de la manera de que van con la receta a otra ciudad y lo retiran. Ya sé que es una cuestión de logística bastante engorrosa, pero seguramente que esto en el corto plazo ya te digo se va a solucionar. Bueno, Federico, sabemos que estás muy ocupado, te agradecemos muchísimo este contacto y obviamente todas tus explicaciones. Obviamente vamos a seguir en contacto y en algún otro momento voy a tener que volver a pedirte información, pero bueno, te agradezco muchísimo. Está con nosotros entonces Federico Feminela, director ejecutivo regional UGL de Chivilcoy, bueno, de PAMI, así que bueno, muchísimas gracias, Federico. Por favor, muchas gracias Elizabeth y cuando gustes ya te digo si me aguantás los tiempos para poder tener un nuevo contacto seguramente que vamos a seguir saliendo al aire, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Chau.